¡Espectacular! ¡Bueno! ¡Faustos! El nuevo Boto Reserva Seis meses de maceración Solo 5000 botellas Y vienen todas numeradas ¿Vale? Sabremos que botellas tenemos de esas 5000 Y lo más importante, vienen 5 tipos de botellas 5 frases célebres de... Pues... ¿Vale? Faustos Reserva ¡Ya lo vemos aquí! ¡Vamos a disfrutarlo! ¡No te puedes quedar sin esta botella! ¡Vamos!